Yo sentí que tu amor me sabía a eternidad Que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente en mil fotos yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no hallaba que hacer si alegrarme por ti O morirme de celos mujer Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No te culpo si el canta victoria Borrarás lo que hubo entre los dos Un secreto pa'l que llegó ayer Y me puso un anillo de boda Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirá reina guajira En mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y vivirá reina guajira En mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Y en Otaña Y en Otaña María Paul Rector Y barbo Y sea mi mediano civil Lo mismo que Hernán Barrio Castillo Ayote Juan José Vela Mi tío Freddy Meléndez Néstor Valencia Y Fernando Gutiérrez Ay, ay, ay Y en los Córdobas Mi alcalde Andrés Rasero Yance Con Puzpa Yo sentí Que el amor Me sabía atardecer Los que juntos Miramos pasar Frente a un cielo De un trigo color Par de locos Sin hoy Sin después Me gustaba Escucharte cantar Disfrutamos La lluvia Y el sol Y en un mundo Sin nombre Sin ley Donde solo Se vale a soñar Pero más No te podía ofrecer Yo sin tiempo Y un reloj Tan cruel Y el pretendiente Fiel que andaba Por ahí Primero se ganó A tu papá Te comprendo Tuve que perder Ve a buscar Lo mejor Para ti No es igual Una nube Que el suelo Te agradezco Que te pude ver Mil momentos Contigo viví Flor de mi alma Y de mí De consuelo Gerardo Jesús Yo quisiera Volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada Una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirás Reina Guajira Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor De pueblo Y con cariño Para Jordana Richelli Y a Guajira Los amares De su papá Don Pedro Por el futuro